La producción de frijol para este año pone en riesgo la economía del país y la de los bolsillos nicaragüenses. Este jueves la Comisión Nacional del Frijol se reunió con la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua para plantear la escasa producción de este rubro que amenaza con disminuir la exportación si se abastece en su totalidad el consumo nacional. De lo contrario, el precio del frijol se elevaría nuevamente. Lo que sí también hay que balancear es cómo esa seguridad alimentaria no es a costa del subsidio de la producción sino que se vea qué tipo de proyecto, qué tipo de programa o política va a establecerse conjuntamente el sector conociéndola muy clara el sector privado para saber cómo atender las necesidades tanto de consumo interno como de exportación debida a la demanda internacional. La cosecha de apante que culmina a finales de este mes tuvo pérdidas en la producción. De los dos millones de quintales que se tenía previsto, solamente se produjo un millón doscientos mil, lo suficiente para abastecer al mercado nacional hasta el mes de julio. Mira, aquí el principal problema también lo tienen los comerciantes. ¿Cómo es posible que estén comerciantes pidiendo permiso para exportar? Hay uno que tiene treinta mil, el otro tiene cuarenta mil, el otro tiene veinte mil y están enojados porque no les dan los permisos para exportación, pero ¿cómo le van a dar permiso para exportación para que nosotros vuelva el frijol a veinte pesos, veinticinco pesos? Nada, yo creo que ahí tenemos que ser duros y apoyar al gobierno en que no hay salida de frijol, que lo saquen al mercado y ya está. Con el frijol nosotros tenemos algo que puede suplir las necesidades internas, pero a la vez desarrollarnos con tecnología, con mayores rendimientos, que en este momento estamos muy subdesarrollados en lo que es la producción del frijol. Tenemos producciones de doce, trece quintales por manzana cuando debiéramos de andar entre las veintitrés, veintisiete, cuando menos. Para recuperar las manzanas perdidas en la temporada de Apante, el gobierno en conjunto e instituciones productoras promueven el sistema de riego en zonas cafetaleras para dar abasto al consumo nacional y las exportaciones. Francisco Fajardo, NotiVoz.